¿Cómo comemos por razones muy diferentes? Comemos por razones muy diferentes. Obviamente la alimentación cumple un objetivo biológico, pero también comemos para celebrar, comemos para dar hospitalidad, comemos o dejamos de comer para sacrificarnos o para purificarnos. O sea, comemos por razones muy diferentes. Y comemos varias veces al día y todos los días del año, en principio. La alimentación refleja nuestras maneras de ser, los cambios en nuestras maneras de ser, en los cambios en nuestra sociedad, expresa las relaciones entre las personas, las relaciones de las personas con el mundo, con la naturaleza, etc. Es decir, nos habla todos los días de todas estas cosas. Es interesante. Necesitamos crear una conciencia en el consumidor porque la filosofía del consumidor es yo pago y yo tengo el derecho de gastar lo que yo quiera y no me importa. En los restaurantes a veces puede funcionar muy bien porque cuando yo multiplico ese alimento en dinero y le demuestro al restaurante la cantidad de dinero que tiran a la basura, empiezan a crear un poquito de conciencia. Pero también lo tengo que hacer con el consumidor. Tengo que encontrar una estrategia que me permita crear en todos una posibilidad de consumismo mucho más amable con el medio ambiente, mucho más sano con la gente, y dejarnos de consumir nada más pensando en nosotros. La gran importancia del encuentro con esta comisión organizadora tan alargada es mostrar que las instituciones de ensino, todas ellas, pueden ser complementares y no obligatoriamente concorrentes. Y la gastronomía ha sido uno de esos ejemplos, especialmente en Coimbra, porque tenemos una escuela que se dedica al ensino profesional en la área de la hotelería, tenemos un instituto politécnico que optó por apenas hacer licenciatura en la área y la universidad que optó por hacer mestrado y doctoramiento. Andamos mucho tiempo a no dar ninguna importancia a la relación entre la alimentación y la salud. Y, por tanto, empezamos a importarnos que aquello que comíamos no solo podía ser promotor de salud, preventivo de doenza, pero que podía inclusive ayudar a tratar. Nuestras formas de producir hoy más intensivas suponen un riesgo para la sostenibilidad del planeta. Es verdad que hoy producimos muchos alimentos, muchos más de los que necesitamos, pero ¿durante cuánto tiempo este ritmo de producción podrá mantenerse? Un artículo al que se le da en algunas ocasiones poca importancia, que es fundamental, es el agua. El agua o la tierra de cultivo, por ejemplo. Esta globalización, para ser posible también, comporta que los alimentos viajen como nunca habían viajado. Curiosamente, puede parecer una paradoja, si compramos algunos alimentos baratos, es porque viajan. Pero hay unos costos indirectos que los paga la humanidad o los pagan los gobiernos respectivos. La capa de ozono, el gasto en combustible, etc. Otro riesgo, en términos de la salud, diríamos, de la humanidad. Bueno, se habla mucho de la amenaza de la obesidad. Se dice también que esta obesidad, en buena medida, está provocada por el exceso de consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Qué ocurre? Los alimentos ultraprocesados son los más baratos. Hay mucha gente que no tiene dinero para comprar. Y entonces, parecería ser que, para que algunos puedan comer, hay que pagar el riesgo, diríamos, de tal. Y también es verdad que estos riesgos son percibidos de manera distinta por unos u otros sectores, de acuerdo con sus intereses o con sus objetivos. Hay algunos que niegan el problema del cambio climático, etc. Entonces, estamos en estas situaciones. La tradición, en algún momento, fue la inovación. La globalización permite-nos trabajar esa tradición, ese aspecto más patrimonial, más histórico, y permite partilhá-lo con mucha gente. Al partilhá-lo con mucha gente, aumentamos el potencial de crecimiento, por un lado, pero también el potencial de partilha y de beneficio que se puede tirar de lo que es nuestra tradición. Es necesario que cada región saiba aproveitar lo que es la identidad. Porque así será diferenciadora y así podrá agradar a quien la quiere conocer. ¿Por qué es que la chanfana es tan típica de esta región? Esta pequeña frase, esta pequeña historia, después trae otras historias. Una gran mayoría de los turistas que nos visitan comentan y notan y afirman que la gastronomía es un factor de distinción del país en cuanto destino turístico y que es uno de los motivos que, por ventura, podrán volver a visitar el país. Yo soy un enamorado de Bacalhau, el fiel amigo. Me gustó mucho este nombre del fiel amigo por Bacalhau. Hay un punto común entre Cataluña y Portugal que es la enorme diversidad de formas de cocinar o Bacalhau. Yo he podido comer cochinillo aquí, muy similar a España, pero aquí hay un toque mucho más casero de lo que puede saber en España. Si ustedes le dan la fortaleza a su gastronomía y la difunden, van a tener un éxito. Pero si yo difundo comida que no es mía, no voy a poder tener la identidad de Coimbra y tampoco de Portugal. ¡Adiós!